Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ya es la hora de empezar nuestra nueva clase de Chino Mantarín. Hola, te espero en el aula. Hola, ¿cómo están? Saludos cordiales desde Beijing. Hola, esta ya es la decimoprimera clase de Chino Mantarín que vamos a aprender hoy. Bueno, primero vamos a repasar tres consonantes que hemos aprendido la semana pasada, que es He, Ji y Qi. Y después aprendemos una consonante nueva, que es Xi. Y también repasamos el nombre de sus países, que hemos aprendido también en la semana pasada, como, ¿cómo decir? Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, etc. Vamos a repasar uno tras uno. Y después también aprenderemos algo nuevo, que es los nombres propios de los parientes. De hecho, también ya hemos estudiado, por ejemplo, cómo decir papá, mamá y hermano mayor, menor, etc. Así que, bueno, empezamos ya. Y esta vez tampoco veo los comentarios en el móvil. Y, qué raro, pero menos mal, tengo el portátil abierto, así que puedo leer los comentarios allá. Pero puede ser que hay alguna tartanta. Bueno, si no nos quita la cobertura, ya estaré agradecida. He es como la letra H en español, y su pronunciación es similar a J en español. De hecho, les he enseñado tres formas para expresar la risa. Por ejemplo, ha, ha, es como una risa enorme. Y una risa libre. Y también, he, he, es como una forma un poco sarcástica. Y luego, he, 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 es como muy simpática la risa. Ahora voy a escribir también en mi pizarra para que tenga una idea. Aunque ya es un repaso. J se pronuncia así. Y su pronunciación es similar a J en español. ¿Vale? Vamos a repasar esto rápido, porque también puedo revisar en la lista de los videos, de los directos de Gracias, de China Mantarín, en la página. Porque también he creado una lista de solamente las clases de China Mantarín. Ni hao. Así que, les voy a enseñar otra vez. También es un repaso, ¿no? Ja, ja. Es como ja, ja en español. He, he. He, he. Recuerden que estas sílabas es para practicar cómo se pronuncia el consonante, pero precisamente estas tres sílabas tienen significado, pero no todas las sílabas que escribo aquí en la pizarra deben significar algo. A veces es para practicar. He, he. He. Y también hemos aprendido otros dos consonantes, que es que es jí, jí, jí. La manera de pronunciar estos dos consonantes es que el ápice de la lengua toca la parte interior de los dientes de abajo. La diferencia entre jí y jí es que cuando pronunciamos el chí, soltamos aire en la boca. Jí es la jota en español. En este caso, también podemos aprender una palabra nueva que es jí, 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 que significa hermana mayor, jí, jí. Aquí escribo en la pizarra. Jí, 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 jí. Fíjate que también he recibido comentarios y mensajes que los amigos preguntan por qué llevan estas marcas. Bueno, de hecho son tonos, ¿no? Para los amigos nuevos tenemos cinco tonos. Esta tiene la forma como la letra V es el tercer tono. Jí, jí. Y, sin embargo, esta sílaba no lleva nada porque es un tono ligero, o sea, un tono neutro. Su pronunciación es como más ligera. Jí, 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 que significa hermana mayor. Jí, jí. Podemos acudir a una palabra que ya hemos aprendido, que es jí, que significa siete. Jí, jí, jí. ¿Estoy congelada? ¿Estoy congelada? ¿Estoy congelada? ¿Estoy congelada? ¿Estoy congelada? ¿Estoy congelada? Ahora puedo ver los comentarios. De forma instantánea. Qué bien, qué bien. Bueno, seguimos. Ahora la imagen no está congelada. ¿Por qué? Un comentario muy raro. ¿Por qué el Estado chino manda a las mujeres a hacer trabajo? Hacer trabajo es un derecho libre, ¿no? Ya no estoy congelada, ¿verdad? Así que seguimos. Bueno, acabamos de aprender cómo decir jí, 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 hermano, no, hermana mayor. También ahora voy a escribir esta nueva palabra en el comentario. Y también se preguntan cómo decir hermana menor. ¿Verdad? Así que también aprendemos esta palabra, que es mei-mei. Mei, mei. No. Voy a escribir... No. No. ¡Gracias! Es para practicar el consonante que es J en español. Meimei Hemos aprendido hace unas semanas. Meimei, hermana menor. Meimei Víctor Constantini que no es Y es el vocal I Meimei Hablamos de hermana mayor y menor. Ahora, una pequeña prueba. ¿Recuerdan cómo decir hermano mayor y hermano menor? Adiós. ¿ack or qué? Muy bien, hermano mayor. Y titi. Saludos a Sensación Star Juárez. Vale, ya repasamos los consonantes que aprendimos la semana pasada. Así que hoy estudiamos uno nuevo. Aquí escribo en la pizarra con las sílabas para practicar. También acudimos a los vocales para poder pronunciar. Hola Claudia, ¿cómo estás? Luego también pego la lista de los vídeos de las clases anteriores por debajo de este directo. Sí, sí, que significa gracias. También podemos practicar este consonante acudiendo a otros vocales. Por ejemplo, xia. De hecho, los consonantes ji y qi, su posición de pronunciar es similar a xi que acabamos de aprender, que es la x en español. Pero la diferencia es que para poder pronunciar xi, su lengua no toca el paladar. Si. ¿Qué diferencia entre ji, 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 xi ahora pueden fijarse en mi boca? Si. Así. El ápice de la lengua toca la parte posterior de los dientes de abajo. Luego, xia. Y luego, ki, que es la q de la letra en español. Qi. Mira, la posición de la lengua es similar. El ápice de la lengua toca la parte posterior de los dientes de abajo, pero soltamos aire. Y para sí, que es la X en español, la lengua es la misma posición, pero no toca el paladar. Y ahora decimos la palabra gracias para practicar el consonante sí. Sí, 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 gracias. Ahora escribo también en el comentario. Xie, xie. Xia. Xia. Esta sílaba puede significar diferentes cosas Por ejemplo, xia de abajo También puede significar como verano Xia, xia de abajo 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 Sí, xia de abajo 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 Les enseño estos nombres de sus países a través del orden de abcetario Así que empezamos por Argentina Porque esta palabra empieza por A Argentina Argentina ¿De qué país eres tú? ¿Ni es que país? ¿Soy de Argentina? Yo es Argentina ¿De qué país eres tú? 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 ¿Y? ¿Cómo refiere Chile? ¿Cómo refiere Chile? Colombia 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 que significa Costa Rica Costa Rica 我是 Costa Rica Cuba 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 República Dominicana Dominica 多米尼家 你是哪国人? 我是多米尼家人 多米尼家人 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 你是哪国人? 我是多米尼家人 Que sean pacientes Voy a enseñarles estos nombres según el orden de abecedario en español Así que tanto Venezuela como Perú están después ¿Vale? El Salvador 萨尔瓦多 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 叭尔瓦多 西班尼家 西班尼家 西班尼ia España Es como la traducción, pero según el sonido. Guatemala. We-di-ma-la. We-di-ma-la. Guatemala. We-di-ma-la-ren. Honduras. 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 Mexico. Sería muy interesante saber el nombre de Teresa en China, ¿vale? Después les enseño. México. 墨西哥. 墨西哥. México. I'm a Mexican Nicaragua Nicaragua Nijalagua Nicaragua ¿Ni es que país eres tú? ¿De qué país eres tú? ¿Panamá? Panamá Mira, simplemente cambiamos el tono en comparación con español Panamá Y Panamá ¿Para guay? Pá-la-guay Pá-la-guay ¿Ni es que país? ¿Para guay? ¿Para guay? Bien, soy de Perú. PIRU Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico PIRU PIRU Puerto Rico PIRU Ahora viene Vene, Ruy, La Vene, Ruy, La Vene, Ruy, La Vene, Ruy, La 委内瑞拉 Venezuela 你是哪国人? 我是委内瑞拉人 委内瑞拉 Venezuela Uruguay Uruguay Guinea Ecuatorial Un poco largo, su nombre en chino también 赤道几内亚 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 Guinea Ecuatorial También tenemos amigos de Brasil, así que aquí escribo Brasil Basi Bueno, ya básicamente todos los países, ¿verdad? Por favor no me preguntan por las ciudades y provincias porque hay tantas palabras Basta con aprender los nombres de los países, poco a poco Bueno, hoy también quería enseñarles cómo decir algunos nombres propios de los parientes porque ya hemos aprendido varias cuando practicamos las sílabas Aprendemos los consonantes, por ejemplo, mamá Mamá, que es mamá Aquí escribo los nombres propios porque son nuevos, así que escribo aquí en la pizarra Mamá Vale, Alejandra, Camila Ahora son las 11 de la mañana Jonathan Picasso Mamá Mamá Madre Papá 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 Padre Cúcu Cúcu Tía ya hemos enseñado honduras honduras creo que llegaste tarde y también hermano mayor hermano menor chino mandarín o mandarín simplemente es igual hermana mayor Hugo me está tomando el pelo pregunta muy grande tu pizarra es una frase sarcástica pienso y aquí escribo meme hermana menor son los nombres propios de los parientes mamá mamá babá cú 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 dídee 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 Creo que les puedo enseñar esta frase y así podemos decir Feliz cumpleaños mamá, feliz cumpleaños tía También muy útil Feliz cumpleaños También podemos cambiar el orden de la frase por ejemplo Mamá, feliz cumpleaños Papá, feliz cumpleaños Hermano mayor Go, go,生日快乐 Tidí,生日快乐 Tidí, hermano menor Gú, gu Tía Gú, gu Gé, gé, es una palabra nueva de hoy Gé, gé, hermana mayor Gé, 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 gé,生日快乐 Feliz cumpleaños, hermana mayor Me, me Hermana menor Falto, pero hice Bueno, lo siento, ahora escribo Gé, 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 gé Gé, gé, gé Y para entablar una conversación Hoy les enseño unas frases ¿Quién es este? Por favor, Alejandro de Silva Argentina va primero Según el orden del abecedario Así que ya les enseñé Muy, muy pronto ¿Quién es este? ¿Zhè shì shèi? Feliz cumpleaños, José León ¿Zhè shì shèi? ¿Quién es este? ¿Zhè shì shèi? ¿Quién es este? ¿Zhè shì shèi? Mira Este es mi papá, por ejemplo ¿Das shì wò bá bá? ¿Zhè, este? ¿Zhì es? ¿Wò bá bá? No tenemos conjugaciones en chino Entonces soy, es, son Simplemente decimos Una palabra sin cambio Así que en este sentido El chino no es tan difícil, ¿no? Esto es mi padre Esto es mi padre Este es mi padre ¿Quién es este? Este es mi padre Este es mi madre Este es mi madre Mira, en chino tampoco diferenciamos Entre el sexo de los nombres Pero en español sí Por ejemplo, este o esta ¿Quién es aquella? ¿Quién es aquel? 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 Wǒ. Mi. Má má. Má má. Nán shì wǒ má má. También podemos sustituir mamá, papá por otros nombres propios de los parientes que hemos aprendido hoy y también antes. Por ejemplo, ¿Zhě shí shí? ¿Quién es éste? ¿Zhě shí wǒ kókó? ¿Zhě shí wǒ kókó? ¿Este es mi hermano mayor? ¿Zhě shí wǒ kókó? ¿Zhě shí wǒ kókó? ¿Quién es aquella? Nán shí wǒ kókó? ¿Aquella es mi tía? Nán shí wǒ mèmé? ¿Aquella es mi hermana menor? Así que cuatro frases nuevas de hoy, pero cuando sustituimos los nombres propios ya dominamos más frases. ¿En cuánto tiempo se aprende a hablar mandarín? Uff, no sé, ¿de qué nivel? Depende. Yo creo que en poco tiempo ya podrán decir unas frases sueltas. Y con estas frases ya pueden decir cuando viajen a China. Bueno, ya demasiado contenido de hoy y vamos a terminar esta grase. Espero que puedan practicar, repasar después de la grase para que no tengan demasiadas preguntas, problemas en la semana que viene. Y por cierto, he recibido todos los comentarios, todos los saludos. Muchas gracias por estos saludos afectuosos, cariñosos por parte de ustedes. También les mando mi saludo cordial, mi abrazo a ustedes por ser tan paciente con China y conmigo. Así que muchas gracias, xie xie Y adiós.